En la localidad de Ciudad Bolívar inició el séptimo festival de cine comunitario denominado Ojo al Sancocho, un evento que contará con 900 propuestas en diferentes formatos y géneros. Vamos a propósito de Ojo al Sancocho con Viviana Bello, que nos tiene esta información. Viviana, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Los saludo en este momento desde la localidad número 19, desde Ciudad Bolívar, donde a esta hora de la noche inicia la séptima edición del festival comunitario Ojo al Sancocho. Una propuesta que ha tomado fuerza en el país en cuestión de cortos y de cine en la región. Se encuentra conmigo precisamente la cuota internacional que es Rolotela de Argentina, Cine Movimiento Argentina. Lo que hoy ustedes vienen a contarle y a mostrarle a los ciudadanos de la localidad número 19 y al país. Sí, nosotros como muy bien decís vos, somos una organización de Argentina que venimos trabajando con el cine comunitario hace 12 años, ya en Buenos Aires sobre todo. La lógica de Cine Movimiento es una lógica de cine comunitario, ¿no? En esta idea que nos venimos a sumar y aportar en relación al trabajo que nosotros venimos haciendo porque creemos en el cine comunitario, porque creemos en la propuesta de un cine para todos, ¿no? Para un cine que sea en la puerta de la casa, de los vecinos, que esté en la calle y un cine sobre todo al cual todos puedan acceder, no solamente como espectadores, sino también como realizadores. Y en eso, un poquito en donde nosotros estamos trabajando durante ya estos 12 años que te vengo planteando y nos sumamos al Sancocho para contar un poquito nuestra experiencia, pero también para nutrirnos de las experiencias de los compañeros de los diferentes países latinoamericanos y sobre todo la experiencia muy rica de las organizaciones colombianas que vienen sosteniendo este festival. Maravillosa, digo. Carlos, muchísimas gracias. Pero mira, también hace presencia la cuota colombiana. Más de 900 trabajos que participaron, dentro de ellos 130 los que fueron escogidos. Carlos Botero de Circasia Quindío. La experiencia que ustedes vienen a proponerle a estos jóvenes de una de las localidades más vulnerables del país. Bueno, nosotros somos la Fundación Ecológica y Cultural Cine Gratis con Crispetas. Es una fundación creada para llevar cine comunitario a las veredas de Circasia y de Quindío. Ante todo con un mensaje de protección al medio ambiente y sembrar en las nuevas generaciones una conciencia más valiosa sobre lo que es proteger el agua, proteger los bosques y así mismo les llamamos recreación, arte, cultura y por supuesto cine gratis con Crispetas. Muchísimas gracias, Carlos. Jóvenes y ciudadanos de la localidad número 19, los que hasta ahora de la noche llegan aquí a Ciudad Bolívar, al inicio de esta séptima versión del Festival Comunitario Ojo al Sancocho. Nosotros, por supuesto, continuaremos pendientes de esta séptima edición. Ustedes continúen estudio con más información. Viviana Bello, Noticias Capital.